¡Hey! Hola amigos Technautas, bueno, ya sabéis que en el último vídeo os expliqué cómo podíais ganar un iPhone 11 Eso era con un producto que se llama Ya te como, de gallina blanca y tal, pero mucha gente me dijo Ostras, en mi país no se comercializa ese producto y estabais un poco como desacuerdo, ¿no? En plan, ostras tú, es que yo aquí no se comercializa, aquí no se come eso, vale, vale, muy bien Así que he decidido explicaros otra manera de cómo ganar un iPhone 11, vale, como siempre dejad vuestros likes Espero que uno de los suscriptores del canal sea el que se lleve ese iPhone 11 Y antes de explicaros cómo se hace, voy a presentarme, hasta ahora Bueno chicos, ya estamos aquí, esta vez se trata de un sorteo internacional que hacen nuestros amigos de Andro4All Vale, ya veis aquí arriba la página web, ya sabéis que Andro4All es una página muy seria Que siempre hablan de cosas de móviles, etcétera, etcétera, vale, y aquí lo tenéis que dice Sorteo internacional, consigue gratis un iPhone 11 Si seguimos para abajo, pues el vídeo que han puesto en YouTube de cómo ganarlo gratis Pero no es necesario que vayáis ahí, no es obligatorio Aquí una breve explicación de, bueno, de que iPhone no es uno de sus mejores teléfonos, bla 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 Bueno, ya lo leeréis vosotros, pero aún así van a sortear uno Y te explican cómo conseguir un iPhone 11 totalmente gratis, vale Si seguimos bajando, pues dice cómo participar en el sorteo Y podéis ver que lo hacen con la plataforma de Gleam, vale Ya veis aquí, accede directamente a la página del sorteo Y contra más acciones hagáis, pues eso, seguirlos en YouTube, seguirlos allí, seguirlos allá, seguirlos en el otro lado Y todas esas cosas, contra más acciones hagáis, más posibilidades tenéis de ganar Y ya está, y ya está Que nada, es un vídeo corto que he querido hacer Porque eso, algunos os habíais quejado de que ya te como, no se come Válgase la redundancia, no se come en vuestro país, no es un producto que esté allí Y que leche, que vosotros también queríais participar y poder ganar un iPhone 11 Pues aquí tenéis otra de las posibilidades Y ya está, dicho todo esto, en breve voy a empezar a subir otra vez vídeos de teléfonos Porque han salido un montón de teléfonos guapísimos, guapísimos, vale Poco más, poco más Que si no estás suscrito al canal, te suscribas Y si te ha gustado esta información, pues deja tu like, vale Nos vemos, ¿cuándo? En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós